En Argentina, en este momento, en una iglesia que Dios ha quebrantado los corazones de las personas. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor sea todo en su vida? ¿Cuántos están dispuestos a servir a Dios de todo corazón? ¿Cuántos quieren decir, no voy a cambiar la bendición de Dios por nada en el mundo? Gloria a Dios. Quiero que repita conmigo su oración. Y usted, ¿a dónde está en este momento? Cualquier lugar que esté, que diga lo mismo que el pueblo aquí va a decir. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, pido perdón porque he dejado de servirte como tú quieres. Me he servido a mi manera. En el nombre de Jesús, te pido ahora que tú me libres de servirte a mi manera. Señor, en el nombre de Jesús, ahora te pido tu bendición sobre mi vida. En donde yo esté, que tu Espíritu Santo toque mi vida, mi mente, mi corazón. Quiero ser una nueva criatura. Quiero vivir para ti. Quiero estar contigo. Quiero andar conforme a lo que tú desees. Conforme a lo que tú anemes. Quiero ser tu siervo, tu amigo, tu hijo, para siempre. En el nombre de Jesús, transforma mi vida, mi mente. Solo tú puedes hacer esto. Le doy un aplauso al Señor que me ofrece. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted ahora va a ir con el video, el Señor también está haciendo estas cosas en su vida ahora. Dios te bendiga.